al padrino Eliel Díaz Olmedo, también lo invitamos que se escuche el aplauso tenemos también la presencia de los papás de los encargados, tenemos a la señora Cecilia Lucas Moyola, fuerte el aplauso también tenemos la presencia de la maestra Fidela Silva Santiago, fuerte las palmas claro, por supuesto, aquí en frente al listón y claro, vamos a darle la palabra a los encargados de la panadería y la repostería de la Cruz para que nos brinden unas palabras en esta hermosa tarde tenemos el aplauso una vez más, por favor hola, buenas tardes a todos, agradecemos su presencia aquí en nuestra inauguración bueno, es un día especial para nosotros, ya que hoy cumplimos un sueño que hemos estado persiguiendo desde hace más de un año, así que bienvenidos a su panadería y ojalá les guste lo que hacemos gracias bien, así es, ahora tenemos unas palabras por parte de Carolina Salinas Lucas eso y agregado a que queremos dar un buen producto, un buen servicio y queremos hacer la diferencia aquí en Pinotepa con nuestro producto también agradecer a familiares y amigos que se tomaron este tiempo para acompañarnos y pues celebrar con nosotros porque como lo dijo Edgar es un gran sueño que venimos persiguiendo de un tiempo atrás entonces muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues aquí los esperamos fuerte, fuerte el aplauso ahora toca el turno al padrino Eliel Díaz Olmedo para quien también pedimos el aplauso fuerte, fuerte bueno, antes que nada, muchas felicidades creo que es, esta actitud es digna de toda, de todo reconocimiento, que sean jóvenes y que emprendan porque eso es lo que requiere nuestro país jóvenes emprendedores, jóvenes que busquen y a través del trabajo mejorar su nivel de vida yo creo que con esta actitud y con toda la bendición de Dios, les va a ir muy bien felicidades fuerte el aplauso y gracias por las palabras bueno, si alguien más desea decir unas palabras en ese momento, podemos brindar el espacio, adelante buenas tardes a todos, es un honor, es un placer, es un gusto que nos acompañen el día de hoy me siento satisfecho de que Egi, mi hijo, haya emprendido este negocio con Carolina, mi futura nuera con mucho gusto esperemos que tengan mucho éxito en este negocio que emprenden y que contemos con la presencia de ustedes para comprar, para consumir felicidades Egi, felicidades Carolina y gracias por haber venido a acompañarnos esta tarde así es, fuerte el aplauso ¿alguien más por ahí desea hacer uso de la palabra? adelante es el momento para realizar por ahí el diálogo, ¿verdad? por ahí dedicar esas bonitas palabras, los deseos adelante yo también le doy las gracias por haber apoyado a mi hija a Carolina y a Edgar y también vamos a seguir apoyando y espero que vengan a comprar ya que también ellos son jóvenes y con deseos disfrutar gracias bueno, por ahí, para la gente que nos acompaña si es tan amable de acompañarnos más allá en el centro para, digamos, tener un poquito la vialidad por favor, para que no circulen los carros ya para hacer un poquito más especial por ahí, si nos acompañan, por favor la gente que está con nosotros, adelante muy buenas tardes agradecemos a todas las personas que están en este momento ahora sí, dándole prioridad a lo que es un negocio realizado por unos jóvenes emprendedores que como dijo el maestro es lo que quiere México que todos los jóvenes en vez de ir a algo malo pues ahora sí, realizarse como jóvenes en estos momentos felicito a Caro y a Edgar por iniciar este proyecto porque es un proyecto en el cual pues han tenido un sueño y qué bueno que ojalá Dios les dé mucha iluminación y luz porque antes que nada hay que agradecérselo a Dios que les ha dado esa oportunidad de emprender este negocio y que pedimos a Dios que los ilumine y que sea todo un éxito agradecemos de antemano a todas las personas que están aquí presentes y que pues por medio de ellos esto sea un buen proyecto gracias gracias si bien por ahí es momento de hacer el corte del listón por ahí los invitamos para que perfecto así es ah de ese lado pasense de ese lado y siguiendo hacia enfrente para de una vez hacer el corte oficial del listón por ahí tenemos a los invitados claro quienes todos cada uno de ellos harán el corte al mismo tiempo de acuerdo preparados contamos tres dice una dos tres fuerte el aplauso mil felicidades y por supuesto está oficialmente inaugurado ese hermoso local que lleva por nombre panadería y reposaría de la cruz así es recuerden que la panadería y reposaría de la cruz está ubicada en la segunda norte colonia centro de aquí de Pinotepa Nacional así es es la calle segunda norte bueno por ahí es momento de de qué se me cae allá es momento de lo bueno por ahí hay un rico michiote por ahí michiotes por supuesto los invitamos a todos ustedes que están con nosotros que no se retiren tenemos de este lado pues una rica barbacoa para degustar agua fresca los michiotes y algo más así que no se retiren amigos es momento de que sigan con nosotros acompañándonos en esta hermosa ocasión lunes siete de mayo prácticamente formalmente inaugurado el local de la panadería reposaría de la cruz aquí a la santa ruta norte colonia centro de Pinotepa Nacional chicas chicos nos atreven tenemos por ahí la rica barbacoa el agua los misiones los vecinos las orejas los pernendos toda la variedad de pares a provecho tenemos a una persona que desea participar con unas palabras y adelante puede hacerlo con gusto yo siempre me he ganado los pies a base de una sonrisa así es de una palabra con mucha gente yo siempre me he hecho me he hecho me he hecho me he hecho y espero que mi compañero y su muchacha siempre sea con él que nunca te haya enojado que siempre te haya enojado los invitamos a que nos visiten en Panadería de la Cruz estamos en Segunda Norte en Colonia Centro los esperamos durante todo el año y espero puedan disfrutar de nuestro producto para presentar para presentar el servicio de si ya estamos esperando pasa que no se retira la sonrisa cuesta mucho porque personas molestas o digamos que no tengan sonrisa en el rostro hasta dan miedo pero bueno por ahí la sonrisa siempre debe estar en el rostro cuando se está en el negocio ¿sale? recuerden que ya está formalmente inaugurado el local de la panadería y reposaría de la Cruz aquí en la Segunda Norte en Colonia Centro y Notepa Nacional así que por ahí gracias a toda la gente hermosa que está con nosotros